Esta es Eda. El taller que se incendió trabajaba para nosotros. Yo no contraté a nadie, ni puse ningún taller ilegal. Muchas cosas funcionan sin que lo sepas. ¿Es su hermana? Ella tiene la culpa. Es una mafia que hay que desarmar. Yo voy a entrar. Por favor, dale ropa decente, que se vista. Tiene un potencial enorme. Sin él, no sigo. Bienvenido a Eda, Teo. ¿Qué haces vestido así? Vos te metiste ahí para averiguar quién mató a tu hermano. No vuelvas a sonreír. Ella te ablandó. Mirá lo que sos. Mamá, ¿estás bien? ¿Tienes enemigos? Se va a enojar mucho. Cuando sepa que le estás usando. La Eda es Teo. Y en Sinel perdemos todo. ¿Por qué crees que está acá? Es peligroso, Eda. ¿Por qué viniste acá? ¿Qué querías hacer conmigo? ¿Vas a seguir mintiendo? ¡Gracias! Gracias.